Te invitamos a REMA. REMA es una herramienta para matrimonios sin importar cuántos años de casados tengan. En REMA podrán experimentar el maravilloso poder del amor, del perdón y de la restauración. Asiste a un REMA y escápate un fin de semana con tu pareja. Descubran el plan perfecto de Dios para su matrimonio.